Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Buenos días. Sí se oye bien, ¿verdad? En primer lugar, los saludo y les agradezco que estén presentes en esta rueda de prensa que para Comipems y para las instituciones que forman Comipems es de una enorme importancia contar con el apoyo de ustedes. Por 22º año consecutivo, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Comipems, invita a los estudiantes que actualmente cursan el tercer grado de secundaria en la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como a quienes ya han terminado sus estudios de este nivel y desean continuar su formación escolar, a participar en el concurso de asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en su edición 2017. El próximo domingo, 22 de enero, se publicará la convocatoria en la prensa y en la página de Comipems, www.comipems.org.mx y a partir de la próxima semana se iniciará la distribución de manera gratuita a todos los estudiantes de tercero de secundaria con el instructivo correspondiente en las escuelas secundarias tanto públicas como privadas de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Este año se incorpora una nueva institución a Comipems, es la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar de la Secretaría de Educación Pública que tiene un plantel en la Ciudad de México. Con esto, la Comipems queda constituida por 10 instituciones que son el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, la Dirección General del Bachillerato, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria que abre dos subsedes, dos nuevos planteles en este año, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. El concurso nos resulta muy conocido a quienes hemos estado cerca de él desde hace ya muchos años. Es preciso tener presente que para los estudiantes de terceros de secundaria y para sus papás, el concurso es algo nuevo, es primera vez que se enfrentarán a este concurso. Entonces, vale la pena insistir en que para los jóvenes que están a punto de egresar de secundaria, esta es la primera decisión importante que toman, una decisión que tendrá trascendencia para su futuro escolar, para su futuro profesional, para su desarrollo personal. Es por eso que recomendamos tanto a ustedes como a los padres de familia, a los maestros y a los jóvenes de terceros de secundaria, la lectura y discusión, tanto de la convocatoria como del instructivo. Y a ustedes les agradecemos mucho su apoyo para la divulgación de estos documentos. La convocatoria y el instructivo constituyen la normatividad a la que se sujeta el concurso en todas sus etapas y requisitos. La Comitem, como todos los años, se compromete a observar fielmente esa normatividad, a no hacer ninguna excepción, de manera que todos tengamos la certeza de que el resultado del examen y la correspondiente asignación garantizan igualdad de oportunidades para todos los participantes y absoluta equidad y transparencia. De conformidad con el comportamiento de la demanda en los años anteriores, estimamos que este año podría ser de 340.229 solicitantes, es decir, 8.824 más que el año pasado, un incremento del 2.7%. El año pasado fueron 331.405 los aspirantes registrados. La realización del registro nos dará la cifra exacta y la cifra real que permitirá a las instituciones prever lo necesario para responder oportuna y adecuadamente a la demanda. Vale la pena recordar algunas de las modificaciones que hemos introducido en los años recientes para mejorar la eficacia y la equidad del concurso. En primer lugar, dada la obligatoriedad del bachillerato por la reforma constitucional, se suprimió el requisito de número mínimo de 31 aciertos, de modo que las reglas para la asignación son exclusivamente las siguientes. Primera, sustentar el examen en el lugar, la fecha y la hora que se señala en el comprobante credencial que recibe el aspirante al realizar su registro. Segunda, contar con el certificado de educación secundaria o certificado de educación básica a más tardar el 25 de julio de 2017. En el caso de los aspirantes foráneos y del INEA, es decir, que no estudian en secundarias de la zona metropolitana, deben presentarlo en la semana del 24 al 27 de julio. Tercer requisito, cumplir con lo que cada una de las escuelas establece. Por ejemplo, la UNAM y el POLI piden un promedio mínimo, los CETIS no aceptan alumnos que han sido anteriormente alumnos de la institución, etcétera. Tienen que verificarse y estos requisitos están en el instructivo del concurso y son los únicos requisitos para asignar un lugar. Al igual que en años anteriores, se ofrece un lugar a todos los aspirantes que cumplan con estos requisitos. La obligatoriedad del bachillerato consideramos que hace más necesaria y más importante y justa la realización de este concurso, puesto que garantiza a todos los egresados de la secundaria igualdad de oportunidades, libertad de elección de sus preferencias, transparencia en el proceso y una distribución de aspirantes en las opciones disponibles con la mayor equidad y transparencia. Recuerdo que este no es un examen de admisión, sino de distribución. Por otro lado, es importante tener presente que las instituciones que conforman la Comifens, si bien constituyen la oferta más amplia, no son las únicas que ofrecen estudios de este nivel en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Existen otras como el bachillerato militar, los bachilleratos artísticos, las escuelas preparatorias del gobierno de la Ciudad de México y las opciones abiertas y a distancia y en línea. Algunas de ellas ustedes encontrarán en el material que acompaña al instructivo, información sobre esas modalidades. Una innovación importante que se estableció hace un par de años es que todos los aspirantes locales egresados foráneos de linea deben realizar su preregistro vía internet del 23 de enero, es decir, el lunes próximo al 17 de febrero a través del portal de Comipems www.comipems.org.mx Este año todos los aspirantes deberán capturar una cuenta de correo electrónico a la cual Comipems enviará información relacionada con el concurso de asignación. En esta etapa de preregistro el aspirante deberá capturar sus datos personales y las opciones educativas en el orden de su preferencia. En el periodo señalado del 23 de enero al 17 de febrero podrá entrar al sistema cuantas veces quiera y modificar sus opciones las veces que quiera también. Una vez que ya tiene la decisión y la seguridad sobre las decisiones que está marcando deberá imprimir la solicitud de registro y llevarla a su escuela con el propósito de que el director del plantel la selle y la firme. Asimismo deberá imprimir el listado de opciones educativas seleccionadas que será firmado por el mismo aspirante su padre, madre o tutor. Con estos formatos impresos por él mismo se presentará a realizar su registro en las fechas y lugares establecidos en el instructivo de acuerdo con la inicial de su apellido. Conviene insistir en que la etapa más importante del concurso es la previa al registro en la que el aspirante acompañado por sus padres apoyado por los tutores de grupo de su escuela orientadores y profesores de formación cívica y ética ha de informarse sobre las diferentes opciones que se le presentan reflexionar y discutir las características y posibilidades de cada una, confrontarlas con sus propias aspiraciones y tomar las decisiones consecuentes. La captura de las opciones educativas durante el preregistro no es simplemente un trámite, perdón, sino la expresión de las expectativas y los deseos de cada aspirante y condiciona las posibilidades de obtener una asignación plenamente satisfactoria. Una vez realizado el registro, lo establecido en el comprobante credencial no puede ser modificado ni por Comipens ni por el aspirante mismo. Se presenta con cierta frecuencia muchachos que dicen me dieron mi primera opción pero yo preferiría la segunda, pues ya no podemos modificar la asignación que será de acuerdo a lo que él pidió. Este año se ofrecen 700 opciones en 463 planteles pertenecientes a las 10 instituciones que integran la Comipemes. Esto me parece muy importante, la variedad de opciones es enorme. Cada opción tiene sus propias características y ofrece distintas posibilidades para el futuro desarrollo de cada aspirante, pero es importante recalcar que todas ellas permiten posteriormente continuar estudios en el nivel superior sin necesidad de ningún trámite, revalidación o acreditación adicional. Conviene tener presente que el año pasado el número de aspirantes que obtuvo un lugar en su primera opción fue de 72.295, es decir, el 28.2%, una tercera parte de los aspirantes quedan asignados en su primera opción. En una de sus primeras cinco opciones que me parece que también son deseables en prácticamente todos los casos quedaron asignados 175.400, es decir, el 68.5%, lo que significa que las probabilidades de ser asignado a las primeras opciones seleccionadas en el listado son bastante altas. una bien pensada combinación de instituciones y opciones es la clave para obtener un resultado favorable. Debe seleccionarse exactamente en el orden de preferencia del aspirante, únicamente las que realmente le interesen y en la que está dispuesto a inscribirse y estudiar. Además, debe tomar en cuenta que las opciones marcadas en el instructivo como de alta demanda requieren un puntaje más alto en el examen que la UNAM y el POLI tienen como requisito que los aspirantes hayan obtenido un promedio mínimo de 7.0 en la educación secundaria. En la página de COMIPEMS encontrará el aspirante el puntaje que se requirió en los tres últimos años para obtener un lugar en cada una de las opciones. Nadie puede poner condiciones al número y al orden de las preferencias de un aspirante ni inducirlo u obligarlo a seleccionar una opción que no desee realmente. La COMIPEMS refrenda su compromiso de que ningún aspirante será asignado a una opción que no haya sido seleccionada por él mismo. Durante el segundo año del concurso se creó la modalidad CDO con derecho a otra opción por la que los aspirantes que no fueron asignados en uno de los planteles solicitados inicialmente todavía pueden después de la publicación de la Gaceta Electrónica de Resultados solicitar un lugar entre los espacios que aún se encuentren disponibles. Al igual que los años anteriores los resultados del concurso se publicarán exclusivamente en Internet mediante la Gaceta Electrónica de Resultados el 5 de agosto del presente año. A todos los aspirantes se les enviará el resultado que obtengan en el concurso al correo electrónico que proporcionen durante su preregistro. Los aspirantes egresados por años y de línea podrán obtener toda la información de los materiales del concurso en las páginas de Comipens. Los aspirantes, los padres de familia y el público en general además pueden acudir a los módulos de orientación y a los servicios del TELCEP donde se les brindará atención personalizada que amable, muchas gracias, por orientadores profesionales. Los datos de estos módulos y del TELCEP están en el instructivo del concurso. Como los años anteriores, la UNAM diseñará y calificará su propio examen y lo aplicará a aquellos aspirantes que la elijan como primera opción de sus preferencias. Los aspirantes que elijan como primera opción una de las modalidades de las otras nueve instituciones presentarán el examen que diseña y califica el CENEVAL. Ambos exámenes son técnicamente equivalentes, ambos constan de 128 preguntas de opción múltiple con similar grado de dificultad y abordan las mismas áreas de habilidades y conocimientos básicos incluidos en los programas de estudio de la secundaria. La UNAM forma parte de la Comitem y mantiene los mecanismos de coordinación con las otras instituciones de manera que los aspirantes pueden optar por las alternativas educativas que ofrecen todas las instituciones en el orden en que lo deseen. Cada aspirante presenta un solo examen. El de la UNAM o el de Ceneval dependiendo de su primera opción en la fecha y hora señalada en su comprobante credencial. Este año el costo por participar en el concurso será de 350 pesos. Las principales fechas del concurso son las siguientes. La convocatoria que como dije se publicará el día 22 el lunes próximo el domingo próximo perdón en la prensa. El pre-registro vía internet para todos los aspirantes que va del 23 de enero al 17 de febrero. El registro de todos los aspirantes del 24 de febrero al 9 de marzo. El examen el 24 o el 25 de junio. La recepción de certificados de secundaria para foráneos e INEA del 24 al 27 de julio y la publicación de resultados vía internet el 5 de agosto. Como todos los años anteriores agradecemos sinceramente su asistencia el día de hoy. Contamos con su indispensable apoyo para lograr la más amplia difusión de la información relativa al concurso 2017. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República de la República. de la República 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 Gracias.